¡Hola a todos! Bienvenidos a Sandra Sirazar Hoy les traigo un videito probando productos asiáticos Esos videos les han encantado Y yo supongo que sea porque como yo les encanta probar cosas diferentes, raras Ya tengo aquí la cajita de Amazon Porque yo estas cositas me las compro en Amazon Y esta vez van a ser variados pero más tirando a los maquillajes ¡Tiquitín! Vamos a ver Lo primero que veo es este masajeador 3D Obviamente me lo pedí ¡Dorado! ¡Qué es ese que se cae! Y dale Juana con la palangana, que lío tienes con el dorado muchacha ¡Ay que bonito está! Oye pesa, yo pensé que iba a ser más plasticoso pero no Bueno es plástico, pero es un plástico de calidad Vamos a leer, supuestamente esto es para hacerse un masaje facial From bottom to top, de abajo hacia arriba ¡Uy! ¡Qué mala impresión da esto! ¡Ay! Es como si te chupara la piel A ver, a ver, a ver, espérense Seguimos leyendo y aquí dice también que es buenísimo para eliminar el doble mentón Es decir, la papada También para hacérselo en la espalda ¡Uy! También te lo puedes hacer en los brazos En este gordito de aquí Lo puedes usar también en la entrepierna ¡Ay! Esto está buenísimo Lo que pasa es que después de masajearse esto aquí abajo no es fácil ponérselo a poner en la cara Oye, pero si siento que hace Yo no sé si la cámara le va a hacer justicia a esto Pero de verdad sientes que te succiona la piel en la parte aquí del centro Es decir, las peloticas van rotando y te van como que chupando Te va abriendo como dos surcos, a ver si lo pueden ver ahí Me atrevería a decir que de todas las cosas asiáticas que he probado hasta ahora Esto es lo que más me ha impresionado Es decir, que siento que de verdad funciona A ver qué más hay por aquí Que estoy loca por llegar al maquillaje Bueno, vamos a empezar por esto que es una base La marca es Jolica Jolica Y dice aquí BB Así que supongo que sea una BB Cream Imagínense, todas las letricas están No me atrevo a decir si es japonés, chino Porque para mí todo eso se parece Disculpen la ignorancia Ay, qué bonito está el empaque Miren esto Miren qué cosita más preciosa Y en la tapa dice Acqua Petite Es una BB Cream a base de agua Es decir, que va a ser bien líquida Ay, a mí me encanta este tipo de maquillaje Uuuu, espérense, tiene una brocha La brochita es como una especie de mini paletica Tipo las paleticas para tomarse el granizado, los helados Y les cuento que tengo tremenda curiosidad con este producto Ay, se siente fresquito Les estaba diciendo que tengo mucha curiosidad sobre este producto Porque las BB Cream, las Cushion Todo ese tipo de productos nacen allá, en Asia Como primera impresión les puedo decir que me gusta mucho el olor La textura y también cómo se siente Se siente como fresquito No entiendo mucho la lista de los ingredientes Porque imagínense con esas letricas quién va a entender Pero en los ingredientes debe haber alguno que sea refrescante Porque lo siento muy fresquito en la piel Pero ahora que lo estoy así trabajando No sé si sea porque no he recomendado aplicarlo con la esponjita Es como si, no sé, no lo aplicara uniforme Así es que, qué va, qué mal está quedando esto Déjenme probar con la mano a ver si es la esponjita Vamos a probar con un pincel Es que miren qué rara queda Voy a hacer un zoom Miren qué extraña Si hay alguna asiática viendo este video Y que entiende el español Y me quiere dejar dicho en los comentarios Cómo es que se aplica Porque yo siento que estoy haciendo algo mal ¿Qué les parece? A mí no me gustó Además porque, miren esto Me siento demasiado blanca en el rostro Pero si se adentran en la cultura asiática Precisamente el cánone de belleza para ellos El patrón de belleza es Mientras más blanca, más linda Para nosotros es estar bronceado Ay, qué locura este mundo A ver qué más hay por aquí Tengo esto Que esto lo compré sobre todo Porque me llamó la atención el paquete Miren qué cosita más simpática Se llama Pandas Dream El sueño de panda Y vino también con una muestra Que es una cremita para las manos Creo que es para blanquear Porque dice white A ellos les encanta todo lo que tiene que ver con lo blanco Blanquear el rostro Blanquear las manos Bueno, estos sticks Este específicamente Ellos dicen que es para enfriar la zona de la ojera Es decir, cuando tienes los ojos hinchados Las bolsitas Tiene un olor agradable Aunque la verdad es que yo prefiero Que los productos que vayamos a colocar En el área cercana a los ojos En fin, en toda la cara Prefiero que no tengan perfume Pero bueno, vamos a ver qué tal Ay, yo no sé Esto me recuerda a los desodorantes Que vendían en Cuba Eran así mismo azul Y venía un tubito Que tú los apretabas por abajo Iba saliendo desodorante hacia arriba Y tac, 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 tac Te lo untaba Es más, hasta el olor me recuerda Ese desodorante Ahora mismo siento Que me estoy echando desodorante En los ojos Se siente relativamente fresquito No muy, muy fresquito Dice también que es una óptima prebase Para el maquillaje de los ojos Ok, como eran dos El otro es un corrector Ay, ojalá esto corrija bien Por Dios Y no botes dinero Pero chulo si está Ven, trae esta mini tapita Y adentro el producto Ay, ay, ay Esto es un corrector Esto está blanco, blanco, blanco Bueno, es que para ellos La belleza está en lo blanco Ay, voy a parecer yo un panda Oh, también era precisamente para eso Para tener ojos de panda Ay, qué blanco está esto Estamos aquí para eso Para usar Y para probar Este también tiene perfume Ay, Dios mío Pero wow Qué blanco Déjenme coger el pincel Esto está divertido Para probar cosas nuevas Toda es diferente Pero la verdad es que Me quedo con mis correctores Tradicionales Occidentales ¿Qué ustedes creen? Y lo siento Ay, no sé Me siento todo el párpado Empegostado Ay, qué lástima Porque el paquete Está súper bonito Vamos a ver Qué más hay en el paquete Estoy dejando para el final El producto más novedoso Así es que sigan viendo el video Que se van a quedar así Miren Ahora voy a abrir esto Que decía que era un blush Es decir, un rubor Pero un rubor cushion Lo que sí hay que reconocer Es que ellos Los paquetes los hacen Súper simpáticos Miren qué chulo está esto Es como una cajita De cartón Me encanta este verde pastel Con estas florecitas Rosaditas por aquí abajo Ay, qué cute Ay, qué cosa más linda Por dentro Miren Cómo es la moterita El aplicador Es de pelitos Ay, ay, ay Qué color más encendido Ay, Dios mío Voy a parecer una payasita hoy Porque con esta base súper blanca Con estas ojeras más blancas todavía Y un rubor rosadito Fosforescente Es en polvo, miren Pero yo me esperaba Que fuera cushion Lo que pasa es que Casi todas las bases de maquillaje Que han salido ahora en mercado Que se llaman cushion Es una especie de esponja Enchumbada en el producto Que tú cuando la aprietas El producto va saliendo Poquito a poco Pero esto es polvo Así es que Ay, ay, ay Ay, por favor Yo que pensaba salir de aquí Pero qué, vamos Voy a tener que bañar primero Está demasiado exagerado Déjenme coger menos A ver si es que cogí mucho Ah, bueno Y aquí se ve un poquito más natural Ay, pero igual Es un color Bueno Es que vuelvo Y repito Esto para ellos Es la belleza La piel súper blanca Con los cachetes rosaditos ¿Qué ustedes creen? Y el momento más esperado El labial en polvo Ustedes se imaginan Un labial en polvo Yo estoy loca Para probar esto Viene en esta cajita así Y este es el formato Viéndolo así Lo primero que me viene a la mente Es un esmalte de uñas No sé Se parece un poquito ¿No es verdad? Vamos a abrirlo A ver qué tal Miren esto Tiene un pequeño agujero Un huequito Que por ahí es por donde se inserta Esta especie de brochita Miren Es polvo La verdad es que estos asiáticos Se la comen Inventando cosas Qué creativos son Vamos a ver Qué tal el labial Está en polvo Ay, ay, ay Qué cosa más extraña Como pinta Miren cómo pigmenta Les explico Miren Es un polvo Pero cuando entra En contacto Con la piel Cambia la textura Y se pone como Lo siento Como una mousse Wow Pero sí siento Que no se aplica Homogéneamente Es como si se fuera Acumulando más En unas zonas Que en otras Pero la verdad Es que es bien peculiar No dudo Que en cualquier momento Empiecen a salir También aquí En el occidente Los labiales en polvo Ay, qué raro Está esto Pero les voy a hacer un zoom Para que vean A lo que me refiero Con que Ven Que la aplicación No queda homogénea Pero miren Va dejando la tinta Por donde pasa Porque aquí fue donde Me eché el polvo ahorita Y cuando lo sacudí Ven Dejó la tinta ahí Impregnada Así que supongo Que cuando me quite esto De todas formas Va a quedar Así como un velo De tinta en los labios Ay, me parezco a Heidi Óyeme Yo les voy a hacer un zoom Para que ustedes vean Miren mi área de lojera Miren cómo se acumuló Todo el producto Miren los párpados No, 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 no Lo siento por el panda Pero pandita No Muy entretenido Es divertido Probar cosas diferentes Cosas nuevas Pero Con un maquillaje así No me atrevería A salir a la calle Y ya en la cajita Me van quedando Dos cositas más Que se las voy a mostrar De todas formas No tiene que ver Con el maquillaje Pero sí tiene que ver Con la belleza Estas son las máscaras Creo que estas son Completamente de algodón Déjenme leer Así Como voy a leer Oh, ya lo encontré Ya lo encontré Está hecho De tela de algodón Miren cómo son Estas son simplemente La telita No vienen con producto Ni nada Y las compré Precisamente por eso Para poder hacer Mis mascarillas personalizadas No sé si se vieron El videíto De una mascarilla Buenísima Que si no la han probado La tienen que probar Que aclara la piel Quita las manchitas Combate el acné Te nutre la piel Te hidrata Y todo con ingredientes Que podemos encontrar En nuestra cocina Les voy a dejar Un pedacito por aquí Por si se la perdieron Y les voy a dejar También el enlace En la cajita De información Bueno En ese video Yo les enseñé Cómo hacer Esa mascarilla Y estuve utilizando El papel de baño Pero la verdad Es que cuestan Tan poquito En Amazon Que conviene Comprárselas Así ya hechas Y yo les digo Sinceramente Desde lo más profundo De mi corazón Nada como Hacerse las mascarillas En casa Con ingredientes Que tenemos En la casa Porque olvídense Que la mayoría De las mascarillas Por muy buenas que sean Las que están En el mercado Tienen que tener Dentro conservante Para que se conceben Entonces siempre Van a tener Algún que otro químico Sin embargo Si las hacemos En la casa Con los ingredientes Frescos Es como más Vamos a nutrir E hidratar nuestra piel Así es que ya saben Háganse sus propias Mascarillas Y chequen el videito En la cajita De información Y por último Me pedí también Esta cremita Adivinen por qué Por el empaque Ya puedo decir Que tengo la familia Panda en casa Ah es más Es la misma crema De la muestrica Esta de aquí Ok El panda se le da vuelta Se abre por la panza Es bien densa Y es para blanquear Las manos Ay 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 Cara blanca Y manos blancas Será inmediato Eso de que te blanquea Las manos Ustedes como las ven Las ven más blancas Bueno ya Déjenme dejar De pintar mono De las cositas Que probé en el video De hoy Lo que más me gustó Fue el masajeador Esto está De verdad Espectacular Creo que vale mucho La pena comprárselo Y también Obviamente No se quedan atrás Las mascarillas De algodón Para hacernos Nuestras mascarillas Personalizadas En casa Esta es sin duda La mejor inversión Porque además Costó súper poquito Yo creo que las pagué Como 5 dólares O 4 dólares Y trae 50 Chirrin Chirrin Hasta aquí El videito De hoy Espero que hayan pasado Un ratito entretenido Probando todos estos productos Un poco diferentes Y raros Para nosotros Esperen más videitos Con este tema Porque ya he estado Pidiendo algunas otras cosillas Déjenme dicho en los comentarios Cuál de estos productos Les resultó más curioso Y abren la cajita de información Que ahí les voy a dejar Todos los enlaces Y también Todos los enlaces A mis redes sociales Para que pasen A hacerme la visita Facebook, Twitter, Instagram Un besito bien grande Y nos vemos en el próximo Pidau